Pues yo, soy sincero, yo sí me lo creo. Y te voy a decir por qué me lo creo. Yo creo que lo que se está generando o tratando de generar por parte del PSOE es un ruido que es ficticio y que no existe. Ellos saben que no existe y tienen que intentar agitar el tema de la moción de censura para hablar de otras cosas, y es lo que llevan haciendo. Están sacando todas las banderas que intentan sacar siempre. Hoy me parece que salía también el cambiar la ley del aborto. Bueno, son las banderas de siempre las que la izquierda intenta poner por delante de las cuestiones realmente importantes. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno que para empezar está bastante más unido de lo que está el gobierno a nivel nacional, de lo cual nunca hablamos, pero está bastante más unido. Que obviamente tenemos diferencias, estamos aprendiendo todos a gobernar en gobiernos de coalición, a lo cual no estábamos acostumbrados y no es fácil. Pero existen diferencias siempre compartiendo unos objetivos comunes. No habrá moción de censura, como tampoco habrá unas elecciones anticipadas. Yo creo que el compromiso de nuestros líderes políticos a nivel nacional, de Arrimadas y de Pablo Casado, creo que ha sido claro y tajante en todo momento. Creo que las respuestas que han dado en prensa siempre por nuestra parte la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por parte de Ciudadanos Aguado lo ha dejado claro. Y yo, conociendo la gestión desde dentro del gobierno de Ayuso, te puedo asegurar que son muchísimas cosas más las que nos unen a Ciudadanos y al PP en Madrid de las que pueden unir al PSOE de Madrid con otros partidos que no sean más Madrid o Unidas Podemos. Estamos mucho más cerca de seguir reforzando, seguro, alianzas en otros sitios que en el momento de que se pueda romper la alianza en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Fran.